Señoras y señores, bienvenidos al CMB Monaco Master, bienvenidos al Casino de Monte Carlo, uno de los torneos más exclusivos del mundo. Un año más, A1 Paddle fiel con su cita única en el mundo. Venimos frente al Casino de Monte Carlo, uno de los lugares más espectaculares del mundo y más exclusivos del mundo. No sólo obviamente hablamos del casino, sino también de la parte de Paddle. Y es que este torneo en Mónaco es un reto absoluto para los número uno, Arce Dalbianco, que recuerden, nunca han conseguido ganar aquí, aunque se han quedado muy cerca. Seguro que este año quieren quitarse esa espinita. Seguro la que no se han podido quitar es la de ganar el primer torneo de la temporada. El año pasado ya cayeron en octavos de final, prácticamente la única vez que cayeron tan pronto en toda la temporada. A continuación de lo que ocurrió el año pasado en Sudáfrica, se vinieron una racha espectacular de títulos. Recuerden, ganaron 10. Este año, ¿serán capaces o no? Quieren demostrarlo aquí en Mónaco. Y nosotros venimos de los más de 2.000 metros de altura de Puebla en México y evidentemente la cosa ha cambiado. Estamos, como podéis ver, a nivel del mar. Esto cambia absolutamente el juego. Pasamos de un juego rapidísimo, difícil de defender, a que es un momento de los magos con el globo y los muy valientes con la pegada. Y por cierto, hablando de lo que ocurrió en México, ahí triunfó una nueva pareja, los mágicos, Gonzalo Alfonso y un tolito aquí, que le hicieron sensacional. Y por cierto, una pareja que desde el primer día ha plantado cara a los número uno. Recortan distancias y eso quieren seguir afianzándolo aquí. Y torneo también de estar muy pendiente de esas nuevas parejas que empezaron bien, pero seguro que aquí en Mónaco quiere dar un paso más. Duplas, como los número tres de Pascual y Torre, o por ejemplo esa pareja cinco, que son Pereira y Alemandi, que lo hicieron bien, rozaron la final, pero aquí seguro quieren más. Y qué decir, de los número cuatro de Barrera y de Diego Ramos, que cayeron en la primera ronda. Seguro que aquí quieren resarcirse. Y hablando de aquellas que seguro que quieren hacerlo mejor, otras que como mínimo quieren igualarlo. Ya sería buena noticia para Budi Frugoni, un comienzo sensacional de temporada de una dupla que va muy para arriba, como también los jovencísimos Rubini López o Goñi y Sola, que desde luego tienen un cuadro difícil, pero habrá que ver de lo que son capas. Señores, señores, el torneo está a punto de empezar. Nosotros nos quedamos disfrutando un poquito de lo que habitualmente es el show de Mónaco, pero en muy poquito tiempo los coches rojos pasarán al espectáculo de la moqueta roja. Os recordamos, lo podéis ver, como siempre, en ESPN, en Dazón, en Mediaset, en las mejores compañías del mundo como la Liga. Siempre, A1 Padre.